Con un melón voy a hacer un batido. ¿Qué os parece? Pues es un batido muy rico y muy sencillo. Lleva melón, leche, helado de vainilla, miel y jengibre. Es muy sencillo, como siempre. Es unir todos los ingredientes y batirlos. Vamos a poner un poquito de melón en trocitos, un poquito de leche, leche entera, miel, helado de vainilla y un poquito, una pizca de jengibre. Ya están todos los elementos aquí, todos los ingredientes y ya a batir. Ya está terminado. ¿Qué nos ha llevado? ¿Tres minutos? ¿Poco más? Lo servimos y a beber. Vamos a hacer unas delicias redonditas muy ricas. Vamos a hacer buñuelos.